Esta negrita que va caminando, esa negrita que ve en tu voz Y cuando la gente ya baila del agua y también apretado, apretado, apretado ¡Azúcar! ¡Azúcar! Y no camina del agua Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas sinceramente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas Cariño, tienes un caos Y no camina del agua 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 Junta camina del agua, del agua Venga la manita, señores Viene tumbao, viene tumbao Y no camina del agua Viene tumbao, viene tumbao Cuando la gente se muere Dicen que era tan buena, tan buena cuando vivía, como la noche y el día, que vengan a decir la verdad, no aguanto jamás mentira. Dicen que era lo mismo, disfruta bien de la vida, ni salida, aunque tomando medidas. La negra quiere tumbar, y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado. La negra quiere tumbar, y no camina de lado, y nunca camina de lado, y nunca camina de lado. Anda derechito, anda derechito, no camina de lado. La negra quiere tumbar, y no camina de lado, y no camina de lado. Tiene tumbado, anda derechito, no camina de lado, diosas de la noche, tú estás como el melado, otra como ella, yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz, otra no quiero, eres tú la que me ha inspirado. Si me muero, me haces falta más que mi corazón, otra no quiero, si no estás en todo ese esperazo. Si me muero, quiero más de ver a mi boca, tiene tumbado, andas derechito, no camina de lado, y otras de la noche, tú estás como el melado, otra como ella, yo nunca he encontrado. Esa negrita tiene tumbado, y todos la siguen por su camina, y esa negrita tiene tumbado, todos la siguen por su camina. La niña tiene tumbado, tiene tumbado, tiene tumbado, y no camina de lado, esa negrita que va caminando, esa negrita que se tumbó, y la gente que la va mirando ya baila del agua y también apretado, 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 la tumba. Oye Celia, échate la bendición mamita, y nunca camina de lado, y nunca camina de lado, y la gente que va camina de lado. Con el tumbao de Célia para bailar De Célia tiene tumbao Para el final Y nunca camina ¡Azuma! ¡Azuma!